Mira Elio, danos tu opinión sobre el grupo, coño, para tenerla aquí grabada. Bueno, realmente me ha sorprendido, este talento es espectacular, de verdad que los recomiendo y sigan su música, porque es música inspirada para que tú vivas tu vida y vivas las historias que ellos han vivido. Recomendados. Muchas gracias. Excelente. Va, Brian.